Yo soy Estefania Franco, estamos en Explorando Ando y les tengo un gran programa y un gran invitado también. Está conmigo Ricardo Lovela. Ricardo, bienvenido al programa. Me da mucho gusto que estés aquí. Él es actor. Al final de este programa vamos a presentar un corto donde él participa y bueno, ya lo veremos. Está muy bueno. También está conmigo Jorge. Jorge Domínguez, mi co-conductor. Bienvenido, Jorge. Hola, Fanny. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al programa de Explorando Ando de Estefania Trinidad Franco Méndez. Y el día de hoy vamos a hablar de tres películas favoritas de nuestro invitado, Ricardo Lovela. Bueno, la primera de ellas me sorprendió porque es una película del cine negro mexicano dirigida por Luis Buñuel de 1950. Estamos hablando de Los Olvidados, una película sin duda alguna muy controvertida. Vamos a hablar de ello más adelante. Y también vamos a hablar de otra película también polémica, Thelma and Luis de 1991. No sé si ya habías nacido cuando se estrenó, pero vamos a hablar de esta película que también significa un par de aguas en todo. Y la tercera película de la cual vamos a platicar el día de hoy es La Delgada Línea Amarilla, dirigida por Celso García, producida por Guillermo del Toro. Fue su ópera prima, también ganó varios arieles. Entonces, pues vamos a dar inicio a este programa. Vamos a preguntarte primeramente, Ricardo, ¿por qué elegiste estas películas? No sé, empezaba por Los Olvidados. ¿Por qué elegí estas películas? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias de verdad por esta invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y Los Olvidados, te comentaba que la primera vez que vi la película, la verdad fue una película que no pude ver, se me hizo un poco aburrida, ¿no? Por el simple hecho de ser a blanco y negro. Y yo creo que algo que me comentaste y es muy importante, ¿en qué momento la veo? Porque yo creo que el momento en el que la vi, no era el indicado, no le di la importancia al tema. Pero bueno, es de mis favoritas porque, como lo dijiste, creo que toca un tema muy controversial, ¿no? Estamos tan acostumbrados a ver en pantalla historias súper románticas con finales felices, ¿no? Personajes totalmente diferentes a lo que nos muestra Luis en esta película. Entonces, es un tema muy importante en lo personal. Creo que darle foco, ¿no? De la manera correcta es importante. Entonces, me gusta muchísimo la manera en la que cuenta la pobreza en México, de lo que carece en México, ¿no? Entonces, a mí una de las cosas que se me hizo súper guau de cómo construyó y cómo fue llevando esta película es que para poder llevar esta historia a la pantalla, se dio a la tarea de, más allá de buscar o estar en lugares muy conocidos de México, busca estos barrios, ¿no? Estos barrios donde se viven estas historias de carencia. Y, pues, bueno, creo que es el tema principal de lo cual me movía esta película, el cómo lleva este tema de la pobreza a la pantalla. Esta película aborda varios temas muy fuertes. Total. Yo creo que es una película no recomendable para niños, pero si en algún momento tienen la oportunidad de verla y no les gusta, está bien, es válido. Lo importante es que sepan que pueden darle una oportunidad más adelante, ya que tengan unos añitos más, igual y la ven de una forma distinta. Esta película aborda temas como la violencia sexual, el abandono por parte de los padres, la falta de un padre, temas como la, este, esta cuestión psicológica de Edipo, de este Jaigo que se enamora de la mamá de Pedro, la precocidad a muy temprana edad de Meche, también la crueldad ante gente desvalida como es el hombre tronco o el ciego. Pero, abórdate más que no son fáciles de digerir, pero, pues, ahí tiene su, su, su detalle, ¿no? Su toque, exacto. Vamos con la segunda película, Thelma and Louise, de 1991, dirigida por Ridley Scott. ¿Por qué elegiste esta película? ¡Guau! De mis favoritas, de mis favoritas. Me gusta mucho. Igual que Los Olvidados, creo que para la época en la que salió, pues, también fue muy controversial, ¿no? El, el ver a dos mujeres en pantalla llevar una historia y que también no es en un set de grabación, sino todo se cuenta en un coche y una carretera, se me hace impresionante. Para poder lograr que alguien se, se pique, ¿no? Por así decirlo, se clave con la historia, pues, es tener un, un, un buen espacio, ¿no? Una buena escenografía, que te atrape. Y el que sea una simple carretera, creo que eso se me hace muy magistral. O sea, como de, yo creo que ahí podemos poner a prueba el menos es más, ¿no? El de, como de, de algo tan simple que es una carretera, nos cuentan la historia y lo que pasa dentro de la historia, ¿no? Lo que, la historia, lo que cuentan estas dos mujeres. Eh, me gusta muchísimo porque, eh, puedo ver a una mujer harta de ya ser una mamá de casa, ¿no? Ya, eh, nos cuentan la historia de estas mujeres que buscan algo más que, que estar encerradas en casa, atendiendo a la familia, atendiendo, ahí en este caso solamente al marido, ¿no? Y a esta desesperación de, más que atenderlo y ser esta pareja, yo la veía más como la mamá, el esposo. Entonces, fue algo que me llamó muchísimo la atención. Eh, y de dos amigas, de como una, llevo una vida tan libre, entre comillas, ¿no? Este, siendo, eh, eso, eh, teniendo su novio, trabajando, siendo de alguna manera independiente. Con esto me refiero a que no hay quien la manipule o como Thelma, ¿no? En el esposo. Y, este, y tener esta, esta amistad, ¿no? De dos vidas tan distintas y luego decir, ¿sabes qué? Estoy harta. Vamos a vivir una experiencia, la experiencia de vida y lo que viven. Híjoles, a mí desde el primer minuto me atrapó. La verdad es que me, o sea, me gusta muchísimo como, como estas mujeres pasan alegrías, llantos, y con un mensaje, ¿no? Que es lo que, eh, me gusta muy mucho de las películas, que dejen realmente un mensaje, que me puedan dejar algo, eh, de lo que yo pueda aprender. Y vamos con la tercera historia, que es La Delgada Línea Amarilla. Esta historia también se lleva a cabo dentro de una carretera en el casi desierto mexicano. ¿Por qué elegiste esta película, Ricardo? Eh, híjoles, el primer, la primera razón fue, ¿quién cuenta la historia de las personas que pintan? ¿A quién le interesa escuchar una historia así, no? Entonces, eso fue lo primero que llamó mi atención. Eh, ¿quiénes son esas personas que, que pintan estas líneas que vemos en la carretera? Y el poder ver... ¿Verdad valorizar la importancia de un trabajo que, a simple vista, se ve muy equis? Simple, ¿no? Pero, eh, más allá del trabajo, eh, también aquí en esta película confirmo, al menos es más. ¿Cómo de una situación tan simple, de un trabajo tan simple, pasan muchísimas cosas? Yo creo que, eh, la travesía, la aventura que vive este grupo de hombres, se me hace tan impresionante y tan bonito como de un trabajo, ¿no? Conoces más que el trabajo, conoces almas. El poder verlos en distintas facetas a estos personajes, enojados, tristes. Desesperados. Desesperados, con miedo, ¿no? La escena en la que, eh... Se quedan por primera vez a acampar en la noche, ¡ay, sí! Esa escena es impresionante, ¿no? Y una que tocó mi corazón es, eh, la escena de la feria, cuando se van a divertir, se toman los trajes. El verlos como niños, ¡híjoles! Creo que, de verdad, me hizo, me hizo ver el que cada persona y cada ser que está allá afuera, se dedique a lo que se dedique, tiene una historia. Entonces, eso para mí es muy valioso, ¿no? Como, incluso cuando se sientan a platicar por primera vez, y el personaje de Silverio Palacios, cuenta que trabajaba en un circo, el personaje de Joaquín, ¿no? Este... Eh... Trabajaba en... Como tremero, perdiendo la vista, y por eso desesperarse, y por eso aceptó ese trabajo. El personaje de Damián Alcázar, ¿no? Como lo regresan a la vida después de ser despedido de un trabajo donde lo sustituyen por un perro. Entonces, creo que tiene unos textos, de verdad, tan bellos, que no te hace... No te hace enfocarte en un principio y fin, en un principio, conflicto y final, sino simplemente te atrapa. Te dejas llevar por la historia, ¿no? Y eso a mí se me hace una joya, de verdad, es impresionante la manera en la que la cuentan. Y me gusta. Y te va envolviendo. Es una historia que al principio va un poco lenta, me parece, no sé tú, ¿qué opines? Que está en un tono de pieza, podría ser una pieza. Sí, total. Eh, obviamente es tragedia, pero no voy a explicar nada, pero, este... Sí, sí cumple con ese cometido de irte envolviendo en la historia de cada uno de los trabajadores que han aceptado este trabajo de pintar muchísimos kilómetros de carretera la línea amarilla y el acertijo, ¿no? Que dice al principio el contratista, que les dice, pues es que el primer día los trabajadores pintan dos kilómetros, pero el segundo nada más pintan uno, el tercero pintan medio. ¿Por qué? Y no le dicen, ¿no? A este chico que lo acompaña, este, hasta casi casi el final del viaje. Y, pues, tiene mucho, mucho valor, muchos valores ahí se ven comprometidos. La participación de las mujeres dentro de la historia es mínima, nada más hay dos mujeres, pero es muy simbólica. No sé cómo tú la viste. La mujer mayor que los invita a pasar la noche y les da de cenar ahí en la chingada. Y ahí justamente uno de los trabajadores más jóvenes conoce a Lucía, la chica guapa, se enamora, ella se despide de él con un beso en la boca. Creo que esa es una escena muy bella, muy romántica, sin exagerar, sin llegar a lo meloso. Y, este, pues, es una película muy bonita. También le mando un saludo a nuestro maestro de Facultad de Cine, Silberio Palacios. Entonces, él actúa en esta película. Esperamos, podamos tenerlo aquí en el programa muy pronto. Chicos, pues, vamos a avanzar a ver el corto de Ricardo, Ricardo Lovera. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo también para hacerle alguna, una pequeña entrevista. ¿Listos en cabina? Buenas, buenas. ¿Listos en cabina? ¿Listos en cabina? No mames. Hace falta dinero, te dije que me tienes que dar todo hoy. ¡Chingada madre, Claudia! No tengo dinero, neto. Mamá está en el hospital. Pague la colegiatura de mi hermana. Que me lo meto valento. Perdón, dos semanas, por favor. Dos semanas, tengo todo el dinero. ¡Hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! Tú, tú me llevaste esa mierda y yo nunca te fallé. Te vuelvo a beso, cabrón. Si yo no llego a comprar la lana hoy, ¿qué crees? ¡Voy a valer madres, cabrón! No me carajo, ¿quieres que saque el dinero ahorita, güey? Estoy hasta la madre de cargar con todas las responsabilidades y problemas de mi familia. ¿Y yo? Que me cargue la chingada, ¿no? Es mi vida, Claudia, no mames. Son dos putas semanas, güey. Dos putas semanas y te tengo todo el dinero. Madres, yo no me voy a ir al hoyo por tu culpa. Neto. Te cargó la chingada, pendeja. Neto, ya me pongo en la mano de tu madre. Saludos a mi mamacita. Déjenme comentarles que yo grabé, de hecho, este corto, así que, bueno, las tomas son de una servidora. No sé, no tengo mucha experiencia dirigiendo y grabando, pero bueno, fue un ejercicio de clase y aquí se los vengo a presentar en este programa como exclusiva. Ricardo, cuéntame, ¿qué sentiste de interpretar esta historia al lado de Laura, que fue tu compañera actriz? Que le mandamos un fuerte saludo, un abrazo y esperamos pronto puedas venir aquí al programa. ¿Qué sentiste de ser antagónico en esta historia de narco? Guau, es una pregunta que me gusta que me la hagas en este momento porque siempre estoy acostumbrado a hacer el casting del niño bueno, del niño dulce. Y me llamó mucho la atención el simple hecho de moverme por ese lado, moverme por el lado malo, por así decirlo. Entonces disfruté muchísimo, muchísimo poder interpretar un personaje, justo como lo dices, de una historia tan pequeña y un ejercicio tan chico, pero el darle la importancia y el valor a un personaje antagónico, de verdad que es muy bonito, ¿no? Lo disfrutas muchísimo, es un mundo totalmente diferente con ideas y pensamientos y formas de comportarse diferente, ¿no? Entonces yo creo que eso llama mucho mi atención y me hace entender el por qué, el comportamiento, ¿no? De muchas personas que se pueden llegar a conocer en la vida. Oye, esta historia, el proceso de escritura de guión, lo llevaron a cabo tú y Laura, ¿cómo fue? ¿Cómo lograron acoplarse como equipo, como actores? ¿Qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue que ambos nos sintiéramos cómodos, ¿no? Porque empezamos, yo creo que un actor se sienta cómodo con el personaje, de ahí parte todo para que se pueda proyectar en pantalla. Entonces, al principio fue de, bueno, ella es blanca, yo soy morena, soy fuego. Entonces, precisamente como, ¿en qué historia nos vemos, no? Este, hicimos muchas, tuvimos muchos bocetos, muchas ideas y cuando yo le propongo, porque precisamente yo le dije, que es que, ¿sabes? La historia, todas las historias que estábamos planteando, se basaban en el, en un conflicto... Amoroso. Amoroso, en un conflicto, ¿sabes? Incluso de, de roomies, por ahí también dijimos de podemos ser roomies, ¿no? Pero cuando le digo, oye, a mí me, 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 me gustaría tocar y meterme en el mundo... De los dealers. De los dealers, de los villanos, de la gente mala, ¿no? Y, y yo le digo, ¿tú cómo te siente, te sentirías cómoda haciendo un personaje... De adicto. De adicta, ¿no? Entonces, fue donde nos atrapó a los dos, porque fue como de, creo que es un reto. Es todo un reto. Es un reto para ambos, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo difícil, el sentirnos cómodos y también que sea un, o sea, de algo tan corto poder contar también una problemática, ¿no? Que yo creo que pasa también muy, muy seguido, personas adictas. Y, y yo, Lau, lo hizo muy bien, lo rescató muy bien y la verdad es que el trabajo, también yo creo que el compañerismo y el ser buen compañero actor tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que nos ayudó a, a que este corto, en este pequeño corto saliera como nosotros quisiéramos, ¿no? Y yo creo que lo difícil fue eso, el elegir, el elegir el tema y que ambos nos sintiéramos cómodos. Imagínate que estás en un casting. Yo soy la directora de un proyecto. Dime tú como actor, ¿qué herramienta tienes, qué cualidad tienes que sea difícil de encontrar para un director en otros actores? ¿Cuál es como tu carta bajo la manga que dices, yo soy muy bueno en esto y a la hora de tomar una historia, lo vas a ver? ¡Guau! ¡Guau! Bueno, creo que el actor, un actor, una actriz, tiene, y eso es muy mío y es algo que comparto, ¿no? Trabajar con energía. Yo creo que un actor puede tener el poder de cambiar el estado energético de un set, de un set, ¿no? De grabación. Entonces, yo creo que ese es mi as bajo la manga. El poder sentirme bastante cómodo y seguro. Y cuando me plante frente a la cámara, ¿no? Poder cambiar todo un espacio y transformarlo en lo que yo quiera. Entonces, yo creo que mi as bajo la manga es poder trabajar con la energía. Y crear este ambiente, ¿no? Totalmente. Maravilloso. A mí me convenciste. Fíjate que a mí me gusta, me gustó mucho a la hora que yo grabé esta escena, pues busqué que se sintieran cómodos. También busqué que el inicio, el intro, la toma general, pues representara un poco de lo que íbamos a ver en lenguaje cinematográfico. Si se fijan, pues ahí caen unas gotitas de lluvia, pues como anunciando que iba a haber un desenlace fatal, fatídico, ¿no? Entonces, la verdad es que disfruté mucho este ejercicio con ustedes dos como actores. Y ahorita, ¿qué sigue? ¿Qué te gustaría a ti, Ricardo, que te llegara como proyectos más antagónicos? Actuar comedia, terror. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría? ¿Qué esperas como actor? La verdad es que me encantaría, me encantaría poder interpretar precisamente a un antagónico. Pero bueno, o sea, lo que llegue es bienvenido, pero lo principal es que yo me sienta cómodo, ¿no? Y que justo creo que algo que veo yo en las películas que llaman mi atención y se convierten en mis favoritas es que dejan un mensaje. Entonces, como actor, para mí es importante siempre dejar un mensaje, ¿no? Que las personas allá afuera de alguna manera se sientan identificadas. Y si en algo podemos aportar, ir por ahí, ¿no? Yo creo que actualmente se está luchando por contar historias que dejen un mensaje y que puedan de alguna manera guiar a personas allá afuera, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y por nuestra parte, ¿no? De contar estas historias es algo que me gustaría muchísimo poder transmitir algo y dejar algo al público. Yo creo que eso. ¿En qué género te gustaría plasmar estas historias? ¿Algún género de terror, comedia, drama, tragedia, pieza? Pieza y drama. Yo creo que... Son tus favoritos. Son mis favoritos. O sea, la pieza precisamente por de algo tan simple poder hacerlo tan grande, ¿no? Y bueno, del drama es porque me encanta el drama. Es algo que disfruto muchísimo como actor. Yo creo que me divierto muchísimo. O sea, el drama precisamente se me hace muy divertido. Creo que es un lugar donde puedo experimentar y hacer cosas que empiezan o se podrían hacer, ¿no? Pero creo que me gustan ambos. Pero por supuesto estoy a ver comedia, ¿no? Comedia yo creo que es una manera increíble de poder ver situaciones reales y llevarlos a reírnos, a la risa. Se me hace espectacular. Pero por ahora me encantaría indagar por esos mundos, por el drama y la pieza. Maravilloso. Oye, Ricardo, compártelo al público cuáles son tus redes sociales, dónde te pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter. En Instagram, que es la aplicación que más uso, ¿no? Me pueden encontrar como Ricardo Loberac, ¿no? Ricardo Lobera, sea el último Ricardo Loberac. En Facebook igual. Y pues bueno, ahí también todo el tiempo estoy subiendo cosas de trabajo, ¿no? Por donde me muevo. Y pues ahí me pueden encontrar muchísimo. Maravilloso, chicos. Pues no se pierdan el programa de la próxima semana porque vamos a traer a dos actores muy buenos. Y también vamos a abordar un cortometraje también de compañeros nuestros. No les voy a decir quiénes van a venir. Es sorpresa. Son actores muy destacados en el melodrama y en la comedia involuntaria. No, no, no. Maravilloso. O sea, se van a dar una carcajada que, bueno, de verdad, no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Aparte, como cae el 31 de octubre, pues ya te imaginarás, aquí vamos a armar toda una fiesta. Y bueno, Jorge, ¿qué te pareció el cortometraje de Ricardo? ¿Algunas últimas palabras? No, el cortometraje está estupendo. La verdad es que igual, de nueva cuenta, muy realista. Ricardo es muy realista. Tiene esa presencia de lo cotidiano a partir de lo que vivimos día con día. Ya lo vimos con sus películas preferidas y con el cortometraje que nos expresó. Fanny, ya 31 de octubre, Día de Muertos en México, famosa etapa de… Día de Brujas también. Día de Brujas en Estados Unidos, ¿no? Nosferatu acaba de cumplir 100 años. Esta película magistral, si no la han visto, a los años 20, un director alemán impresionante, pues pueden verla para celebrar los 100 años de Nosferatu. Claro que sí. Entonces, no se pierdan el próximo programa de Explorando Ando. Ya les adelanté un poquito de lo que vamos a traer. Y pues yo soy Estefanía Franco, la Fresita del Barrio. No se olviden de suscribirse al canal, también de seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram como arroba wowfanny, W-O-W-F-A-N-Y. En Facebook también me encuentran como Estefanía Franco, la Fresita del Barrio. Y también tengo la página de Explorando Ando, donde subo muchas noticias y, pues, muchos adelantos también de lo que vamos a tener el próximo lunes. Cuídense mucho. Los quiero. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!